Es como se trabajó durante este año y el año que viene en una, digamos, tecnicatura en mantenimiento industrial. Y acá entonces lo que nosotros queremos resaltar, digamos, es como tres pilares, podríamos decir, ¿no? Lo que es la academia, lo que es la empresa y lo que es el trabajador jubilado que ya ha dejado de estar en esa empresa. Aluar necesita, lógicamente, personal capacitado. Nosotros podemos darle, diríamos, todo lo que es la parte teórica, también la parte de laboratorios. Pero la parte más específica que requiere una empresa es propio, digamos, que lo de la propia empresa. Entonces, desde el año pasado comenzamos a trabajar con Aluar en los que es aspectos académicos y lo que sería también la parte de los talleres. Convenimos en adecuar estos contenidos y, por otro lado, Aluar lo que se ofreció es otorgar 20 becas para que 20 chicos puedan estudiar esta carrera totalmente gratuita, pero además incorporar una pasantía laboral. Es decir, el alumno va a la mañana, a Aluar, o sea, está en el taller, está, digamos, con sus actividades, digamos, de un operario más y por la noche viene a estudiar acá. Es decir, que tiene un complemento de estas dos cosas. ¿Cuándo se implementa esto? ¿El próximo ciclo? No, 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 ya estamos implementados. Y el tercer complemento, como yo les decía, es, bueno, a ver, cuando uno tiene, en este caso son 20 personas que están, si bien se han distribuido en los distintos talleres, pero, bueno, uno tiene que dedicar la atención. Entonces, acá apareció esto, ¿no? Tenemos muchos operarios que se han jubilado, sí, más o menos por los años que tiene Aluar, en estos años se están jubilando muchas personas, que tienen una experiencia altísima. Entonces, ¿cómo recuperar esa experiencia? Y es ahí donde se convocaron a jubilados, entonces más o menos hay un jubilado a cada cinco alumnos que está trabajando todas las mañanas con él. Es decir, es el tutor.